www.infobrisas.com Pronóstico del tiempo Viernes 23 de junio de 2017 Pronóstico del tiempo para Infobrisas.com Esperamos tiempo templado, húmedo e inestable El cielo pasará de cubierto a cubierto con claros Con la probabilidad de más lluvias, lloviznas, chaparrones El viento estará firmándose del sur y del sudeste Después del mediodía, entre 20 y 30 kilómetros por hora Ahí se va a notar un enfriamiento más importante entre la tarde y la noche La visibilidad estará afectada por una mezcla de nieblas y precipitaciones Y la máxima estimada para el día de hoy, entre 12 y 14 grados www.infobrisas.com Información en su justa medida